Bueno, yo salí a votar hoy y salí a votar temprano, porque pienso que este es un paso importante para lograr la aprobación del nuevo Código de la Familia. Es un código que no regula modelos familiares rígidos ni preestablecidos, sino que con sus transformaciones a tono, con los cambios que hoy vive la sociedad cubana, viene a refrendar mucho más los derechos de todos los actores sociofamiliares. Y entonces pienso que sí, que vale la pena dar nuestro sí, porque dando el sí hoy estamos dando un sí por la revolución. Creo que el código es totalmente inclusivo, respeta los derechos, se ha dado en llamar el Código de las Oportunidades y creo que es muy correcta la denominación que muchos le han otorgado, es un código de amor, de inclusión total. Y entonces, ¿por qué no dar nuestro sí? Puede que alguna persona no esté de acuerdo con un artículo, pero no es un artículo, son muchos, entonces ¿por qué votar no? ¿por qué no estés de acuerdo con un artículo? Y entonces respeta el derecho de todas las personas. Creo que eso es importante y nos hará crecer como nación.